antes de iniciar te invito a que conozcas el planeta de los secretos punto tv mi propio servicio de streaming donde podrás encontrar diferentes series y documentales relacionados con tus marcas favoritas crímenes y resolver curiosidades paranormales secretos detrás del cuerpo humano la historia y tecnología el enlace lo podrás encontrar aquí abajo en la descripción o en la tarjeta que está apareciendo aquí arriba qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana walmart méxico anunció que estaría buscando competir con las tiendas oxxo y kfc contrató al doble de messi para participar en uno de sus comerciales además obligaron a wish a borrar todos los productos de los buscadores en internet y en tiendas chedrawe descubrieron un producto por tan sólo 12 centavos es por eso que el día de hoy te voy a presentar el capítulo número 74 del resumen de las noticias de la semana de tus marcas favoritas yo soy el un bravo y te doy muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba suscribirte y activar la campanita de tu canal el planeta de los secretos ahora comencemos walmart el nuevo enemigo de oxxo sin duda alguna oxxo ha logrado convertirse en el líder del mercado en cuanto al formato de tiendas de conveniencia aunque tal parece que próximamente se estará enfrentando a una nueva compañía que buscará arrebatarle este título esto luego de que walmart méxico anunciará la apertura de nuevas sucursales que estarán trabajando bajo este esquema aunque claro por el momento únicamente serán para acompañar algunas estaciones de servicio que había anunciado previamente el conjunto de gas pro pero de acuerdo con palabras de la propia empresa estarán buscando perfeccionar lo que han venido haciendo las tiendas oxxo durante todo este tiempo para así poder ganar la preferencia de las personas ya que aseguran que tendrán un amplio surtido de productos a muy bajos precios por el momento no sabemos el nombre que llevarán estas tiendas pero posiblemente lo descubriremos en unos cuantos meses por otro lado continuando con el tema de las tiendas oxxo esta semana se viralizó un vídeo de internet en el que aparecía uno de los trabajadores de estas tiendas en dicha grabación esta persona reveló que una de las dudas más frecuentes es cuánto se gana realmente pues bueno parece que al tener el puesto de líder podrías llevarte a la semana alrededor de 4 mil 600 pesos más un bono de despensa pero si eres encargado puedes generar a la semana 2700 pesos y como ayudante de piso cerca de 1200 pesos aunque de igual manera aclararon que en algunas ocasiones de temporadas altas pueden llevarse un poco más debido a diferentes bonos todo esto logró causar asombro entre cientos de cibernautas ya que algunos de ellos dijeron que a pesar de ser profesionistas ganaban un poco menos si tú alguna vez has trabajado en tiendas oxxo no dudes en dejarme un comentario aquí abajo de tu experiencia toda la comunidad lo agradeceremos adiós a productos de wish durante los últimos días se reveló una fuerte medida que ha sido anunciada contra wish esto luego de que las autoridades de francia ordenarán a la plataforma eliminar todos los productos de los buscadores y además le pidieron a la aplicación ser borrada tanto de la app store como de la play store tal parece que esta decisión fue derivada de una investigación que demostró que una parte importante de los productos vendidos por wish podrían poner en riesgo la integridad de los compradores pues tan solo como un ejemplo luego de analizar la sección de juguetes detectaron que el 45 por ciento de ellos eran considerados como peligrosos así como también 90 por ciento de los aparatos electrónicos y el 62 por ciento de bisutería no obstante es importante aclarar que esta medida únicamente ha sido decretada en europa por lo cual no tendrías que preocuparte si resides en otra región nuevo parque navideño en la ciudad de méxico la navidad está a la vuelta de la esquina y junto con ello llegó una nueva atracción al ponente de la ciudad de méxico se trata del nuevo parque temático navitalia el cual abrirá sus puertas del 8 al 26 de diciembre del año 2021 ubicándose en el parque el drama poniente esto en santa fe podrás disfrutar de villas iluminadas shows musicales además de descubrir cómo se vive esta bonita festividad en diferentes partes del mundo sin duda alguna esta podría ser una de las más bonitas experiencias para vivir en familia así que si tienes la oportunidad no deberías dudar en asistir tomarte una fotografía y hacérmela llegar a través de mis redes sociales para juntos celebrar la navidad nuevos cambios de spotify con el lanzamiento de 30 el nuevo álbum de adele esta artista es una petición muy especial dedicada a spotify pues ella le pedía a la plataforma que por favor removiera el botón de reproducción aleatoria para que así los discos de los artistas pudieran ser escuchados en el orden que fueron planeados pues ella asegura que la sección de canciones y melodías no es algo que se haga al azar gracias a esto spotify decide escuchar por lo que quitó este botón aunque claro aquellos que quieren escuchar los álbumes de manera aleatoria lo podrán seguir haciendo simplemente bastará con modificar la configuración por otro lado acaban de anunciar que spotify estará aprobando una nueva versión beta para la transmisión de vídeo que vendría a ser algo así como un tick tock ya que ahora mostrará pequeños videoclips en la pantalla a medida que van reproduciendo las canciones aunque como te lo mencioné hace un momento aún están en fase de prueba pero estoy seguro de que es bastante interesante el descubrir cómo todo esto evoluciona kfc utiliza el doble de messi con una hilarante estrategia de marketing kfc decidió utilizar a una persona bastante parecida a messi para así poder protagonizar el nuevo comercial dedicado a anunciar su nuevo producto la chingona de acuerdo con las propias palabras del restaurante este nuevo platillo es bastante parecido a una quesadilla aunque al final de cuentas no es una quesadilla es así que dejan en claro que quien aparece en la pantalla no es el reconocido jugador de fútbol pero al final que más da pues de todas maneras se parece un poquito hasta ahora se sabe que esta persona es brasileña y lleva por nombre alexandro pereira pero tú qué piensas chedraui vende tamarindo en tan solo 12 centavos a través de twitter un usuario nuevamente puso en evidencia el precio que encontró dentro de una sucursal chedraui la cual aparentemente se encontraba ubicada en pachuca pues de acuerdo con su testimonio al acudir a este establecimiento se pudo percatar de que gracias a un error de precio las bolsas de tamarindo se estaban ofertando en tan solo 12 centavos así es mucho menos de un peso por una bolsa de un buen tamaño de este producto obviamente esta persona no quiso desaprovechar la oportunidad aunque tal parece que la tienda se negó a ser válido el precio por lo cual publicó su caso en redes sociales donde muchos aconsejaron que denunciara de manera formal en la profeco por su parte momentos después la empresa se mostró un poco más accesible por lo que aseguraron que le darían seguimiento a la situación ya sabes que también nos puedes seguir a través de mi canal secundario ir bien bravo tv donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia el enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción como pudiste observar esta semana se reveló que en tiendas oxxo se puede llegar a ganar más de 3 mil pesos a la semana y también se anunció la apertura de navidad ya el nuevo parque temático de la ciudad ahora que ya conoces el resumen de las noticias de esta semana relacionada con tus marcas favoritas me gustaría conocer tu opinión para ti cuál fue la nota que más te sorprendió y si quieres mandarme alguna nota o caso interesante no dudes en dejármelo a través de los comentarios o nuestras redes sociales te espero muy pronto en un nuevo vídeo muchas gracias por escucharme te habló irving bravo mismo que llamó la atención de los consumidores y diferentes cibernautas como es bien sabido